¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, vamos a continuar con las editoriales que más presencia tienen en mi colección. Y hay una de las cuales me encanta hablar y es CGI. La razón por la que me gusta mucho esta editorial es porque toma temas muy extraños o simplemente no tan comunes en los juegos de mesa. Y además de eso trata de hacerlos lo más temático posible, así sean juegos euro. Y una de las cosas que también le aplaudo a la compañía es que no tiene miedo a intentar nuevas temáticas ya sea por medio de una aplicación, por medio de algún simple sistemita de engranes o de estar empujando trabajadores. Y la verdad eso es algo que yo disfruto muchísimo en sus juegos, ver qué aportan a la mesa, qué hay de nuevo, se puede notar el cariño que le ponen a cada uno de sus juegos. Pero bueno, qué mejor que los mismos juegos hablen por la compañía, así que vámonos a mi top 5 jueguitos de CGI. En el número 5, un juego que no tengo físicamente porque la versión en digital me parece muchísimo más fácil de jugar, estoy hablando de Through the Ages. En Through the Ages vamos a tomar el rol de una civilización y vamos a estar administrando todo el desarrollo de esta civilización por diferentes épocas, de tener personajes históricos que nos van a dar algunas habilidades y todo se va a centrar en un manejo de recursos que vienen siendo cubitos, que van a representar diferentes cosas, pero nos van a permitir obtener recursos, obtener acciones, construir y especializarnos en cada una de las diferentes artes que nosotros queramos y poder hacer nuestra civilización completa. La verdad es un juego que yo disfruto mucho, es un juego largo y un tantito difícil de explicar, pero una vez que hace clic todo lo que tienes que entender y cómo manejas los recursos de los cubos, la verdad es un juego que se disfruta muchísimo, pero la verdad tiene muchos componentes, mucha fase de mantenimiento y es por eso que la versión en digital que se hace cargo de absolutamente todo eso y me permite simplemente sentarme y jugar el juego, ha reemplazado la versión en física, no creo que vaya a tener el juego en físico en algún momento, pero la verdad es un juego que me sentaría a jugar sin ningún problema, siempre y cuando alguien se haga cargo de pues ya hacer el setup y el mantenimiento. En el número 4, un jueguito que cuando lo jugué por primera vez me rompió un poquito la cabeza, era más complicado de lo que yo esperaba para ese entonces, y estoy hablando de Zulking. Zulking fue uno de los primeros juegos que conocí de la editorial y al mismo tiempo fue uno de los primeros juegos que me mostró que se pueden hacer cosas diferentes con mecánicas comunes. En Zulking vamos a estar desarrollando también nuestra civilización, pero lo vamos a hacer por medio de colocación de trabajadores, sé que suena muy genérico, sin embargo hay un engranaje central que va girando, no gira mucho durante el juego, pero cada vez que gira los trabajadores también giran en sus mismos engranes y mientras más tiempo tardes en recoger al trabajador, mejor acción va a hacer. Sin embargo, si te quedas sin trabajadores, vas a tener que recoger alguno de los que ya tienes, de igual manera si calculaste mal tus acciones y llega la acción que quieres pero no tienes los recursos, pues lástima, vas a tener que estar ahí maniobrando. Es un jueguito que podría desllamarse de programación también, pero la verdad te ayuda a que planees muy muy por adelantado tus turnos para saber en el momento exacto en cuál debes ir recogiendo a los trabajadores, en qué orden, qué tanto esperar, y la verdad es que ese sistema de tiempo agregado a la colocación de trabajadores y un euro que pues es un tanto genérico, pero muy muy interesante, ya que aunque es un euro genérico, como dije, todo lo que hace lo hace bien, se disfruta muchísimo el juego. En el número 3, imagina que eres el candidato a obtener una herencia millonaria, pero hay una simple condición, tienes que demostrar que eres el que sabe derrochar mejor el dinero. Esa es la premisa del número 3, Last Will. Last Will vas a tener que precisamente generar un motor para poder estar gastando dinero, ya sea con fiestas, ya sea con ir a restaurantes caros y llevar a tu caballo y a tu perro también. Es más, ¿por qué no ir al restaurante y traer tu propio chef? Asegurarte de comprar mansiones a precios desorbitados que están por encima del mercado y cuando las vendas, asegurarte de venderlas muy por debajo de lo que te costaron y si se puede destruirlas en el proceso con fiestas excesivas, pues qué mejor. Y es que esa es la principal idea de Last Will. La temática hace que el juego brille muchísimo. Me gusta mucho la temática, pero al mismo tiempo, la mecánica interesante de ir creando un motor para luego tener que destruirlo y ser el primero en quedar en la ruina en bancarrota es algo que la verdad me voló la cabeza y me gusta mucho jugarlo, ya que es un giro interesante a la creación de motores, que es una mecánica que yo disfruto bastante. En el número 2, un perfecto ejemplo de cómo hacer algo temático y aún así esconder el euro por debajo, estoy hablando de Adrenaline. En Adrenaline vamos a tomar el rol de un personaje en un shooter, es decir, esos videojuegos donde vas a estar disparándole a las demás personas, vas a estarte moviendo en el mapa, consiguiendo armas, personalizando cómo van a atacar tus personajes, al mismo tiempo cuidando de que no te disparen. Y todo esto suena muy temático y al mismo tiempo tiene mecánicas euro, ya que mientras más te disparan, cada jugador es un pequeño control de áreas con las gotitas de sangre, en el cual tienes que ir administrando, quieres ser el que mayor daño hizo para llevarte más puntos de victoria, o a lo mejor solamente quieres pasar por ahí y dispararle una vez y arañar uno que otro puntito de victoria una vez que el jugador muera. Al momento en que el jugador muere, se limpian todas las heridas, reparte puntos de victoria y vuelve a aparecer en el mapa. Sin embargo, ahora su cabeza es menos valiosa, haciendo que también no te vayas a ensañar solamente con un jugador y vayas tras quien vale más puntos de victoria. La verdad es un jueguito que yo disfruto mucho, tiene un poquito de curva de aprendizaje, pero una vez que pasa eso, ya saben lo que hacen las armas y cómo leer la iconografía. Es un jueguito bastante, bastante divertido. Y el número uno no podía ser otro que los Ruins of Arnax. Si ya conocen el canal, saben que yo soy muy, muy fan de este juego. Me encanta la manera en que mezcla la parte de colocación de trabajadores con creación de deck. Es una creación de deck muy ligera, pero muy ingeniosa, en el cual siempre vas a ir poniendo las cartas debajo del deck. Nunca tu pila de descarte, haciendo que puedas ir programando o planeando cuál es la mano que vas a recibir en la siguiente ronda. También la expansión acabó de cimentar este juego como uno de mis favoritos de todos los tiempos, ya que agrega una parte asimétrica a cada uno de los jugadores, lo cual pues le agrega todavía más flavor al juego, más rejugabilidad. Y la verdad es uno que yo disfruto muchísimo. El solitario que tiene también es bastante bueno. La campaña en solitario que está gratis y puedes descargar, también es muy buena. Y la verdad estoy muy emocionado por la próxima expansión. Los Ruins of Arnax, uno de mis juegos favoritos de toda la vida, y tenía que estar aquí como el número uno de los juegos de CGI. Y bueno, ese fue mi top 5 juegos de CGI. Comenta aquí abajito cuáles has jugado, cuáles te gustan, cuáles de los que no mencioné son tus favoritos de esta editorial. Y si te gustan o no, en general, los juegos de CGI. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. y nos vemos hasta la próxima.